¡Muy buenas chavales! ¡Encramelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Siege! ¡Estamos en Rainbow Six Siege! ¡Ah no! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Esa no era! ¡Estamos con Pablo! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Esa era calma! ¡Sí! ¡Vale! No he dicho, estamos con Pablo y nada, es por la mañana Me he ido tomando mi colacadito, pero estaba tan caliente que pues que tengo que esperar. ¿Te puedes creer que el bajo está ardiendo y luego probar el colacao y está bien, tío? ¡Sí, sí! ¡Tal cual! ¡Ah, pero porque ya lo deja tiempo, cabrón! Llevamos unos 20 minutillos o así, más o menos. Estamos hablando gente del del tema de los créditos R6 cuando los comprábamos a través de las empresas estas así y tal. ¡Oh, a mí no! ¡Es una locura! ¡Es una locura! Porque lo que hacía cuando trabajaba con... ¿Qué pasa? Cuando trabajaba con esta empresa, ¿vale? Con la de los créditos R6 El tío era súper bueno porque, yo qué sé, me ayudaba ¡Uh! ¡Qué muy poca gente! Están ya arriba Lo bueno es que está reforzado entero arriba Sí, está reforzado Ha sido tanto mal la gente, pero bueno en principio eso, que el muchacho me ayudaba en plan de... Cuando pasó todo esto de que Ubisoft baneaba a la gente por usar o por comprar créditos en las páginas de terceros el tío me lo dijo dice, oye, mira, vamos a dejarlo por aquí porque no sabemos si esto actualmente es legal en plan tío, o sea, si llegase cualquier otra empresa en plan dice, mira, te dan por culo o sea, esta no, esta incluso me regalaba un botón de crédito me preguntaba qué tal todo le he hecho me subir el sueldo en... 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 en menos o sea, en tres meses me subir el sueldo como dos veces donde oye, mira grandpa en medio una en dentro en B ¿Qué? Plantión una en B solo una, ¿ok? una en C revive revive go, go es en B ¿Cómo cuña escucha ese, tío? No, 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 Pablo No, 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 no Ah, no, derecho, derecho No le da No le da Ha sido buena A ver, sabía que... También te digo que ha sido fallo mío Last time, man También te digo que ha sido... Estamos cuatro, ¿verdad? Ah, ya ha vuelto, compi Vale, acabo de probar ahora Sabía que no estaba afuera, ¿vale? Porque al estar acá el injure Y este matarla Tú no has escuchado nada a la izquierda, ¿sabes? Corriendo Yo he escuchado algo, tío Como las piedras esas como de fuera, ¿sabes? No sé Ah, vale, he escuchado las piedras Pero claro, es que ahí el mismo suelo en ambos sitios Sí, sí, sí Bueno, lo dicho Hemos empezado con cuatro Pero a ver si renotamos esto Y nada, eso que estamos hablando justo de eso En paz de hostia Digo, si yo ya sé ver que más tiempo Más tarde Ubisoft Cancelaré todas estas páginas, ¿vale? Por el tema de que metió cosas Para hacer que descubrieran Si usabas créditos de otras páginas Etc, etc Si yo ya sabía, digo Me gasto 200 euros, 300 euros en el juego En créditos R6 Porque era una locura O sea, me acuerdo que por 40, 50 euros Tenías como 80.000 créditos de R6 O sea, es una locura Impresionante Sí, sí De hecho, si ya estás a ver eso Es que si fuese tú Yo literalmente que empezaría Empezaría a recomendar Que la gente se dejase eso 50 pavos, 40 euros Porque literalmente Que tienen créditos para meses Sí, sí, sí En serio Tienen créditos para meses Mira, yo lo que hacía Era, tenía Bueno, ya sé que yo Normalmente juego con una cuenta Bueno, ahora ya no, ¿vale? Llevo como un montón de tiempo Sin usar esa cuenta Pero yo tengo una cuenta Clown, para así decirlo ¿Vale? Que es una cuenta secundaria Que antes tenía exactamente Todo lo que tenía en la principal Tal cual, ¿eh? O sea, si en la principal Tengo todos los élites En esa secundaria Tenía también todos los élites Yo no sé cuánto valdrá Pero también tiene que tener O sea, esa cuenta Tiene que tener un Un valorcito curioso Voy, voy, voy Voy yo Pues eso Tenía una cuenta Secundaria Donde No, eso Tenía todos los élites Tenía todo No lo voy a Encima eso El hombre este era súper bueno Nos llevábamos súper bien En plan, hablábamos Oye, qué sé Cada dos por tres hablábamos En plan, oye Qué tal O sea, qué ¿Cómo va todo? Me acuerdo Fíjate que cuando Volvimos a A vender O sea, perdón A negociar y tal Con el tema de Me han abierto el garaje Vale Van a abrir, ¿vale? Dime si voy a abrir La ventana esta de Abre ahí Vale Va a abrir ahí Está abierta la ventana No, no Ventana no Sí está abierta Sí Tiene que haber aquí No sé Esa página era no la cura Tío Encima el hombre era Súper bueno Muertos dos ¿Por qué no me ha dado ayuda Si yo tiré a la cali, tío? Tengo gente en Alemania Vale Cuidado con la construcción Vale No, vale, vale En principio no estoy expuesto De allí No Tocada la gana Qué pena, tío Me ha escuchado Tengo ganas de beber con la cama Tengo yo abajo Garaje por si entra Agente de construcción Sí No, es Sofía la que tengo hoy Dice el full construction Construction Agente de construcción Ahí están los dos ahí Una entra muerta Llega a otra ¿Mex? ¿Una otra? Sí Qué joder, macho Fuerte ahora Ella fue Sí 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 No lo he escuchado afuera Pablo, tío Yo tampoco, tío De hecho, lo he escuchado adentro ¿Qué le pasa al sonido, tío? Yo también Mira, mira Yo también lo he escuchado adentro Hasta ¿Qué joder? Y no he escuchado para nada Ese salto, tío Yo tampoco, yo tampoco Yo lo he escuchado en el último segundo, tío Literal Joder, macho Vaya tela La solida Y aquí no hay un ubitester Para que lo pruebe Es que no vea Lo he escuchado, tío Lo he escuchado adentro también, ¿no? Sí, claro Yo lo he escuchado adentro Y ha sido por la... Y va por encima de la mesa, ¿sabes? Sí, sí Joder Y además, de hecho, como si viniese a por mí Pasando... Mira, literalmente Lo he escuchado Pasando la mesa Y yendo ya hacia mí por la puerta Tal cual O sea, el sonido de ir ahí Literal, literal Qué fuerte, tío Y en la primera pasa más de lo mismo Tú pensabas que ha ido hacia afuera Porque tú vas escuchando a la izquierda Digo, es que es improbable, ¿sabes? Vaya EF de partida, gente No pasa nada A mí no nos vamos felices Tenemos nuestro colacao Bueno, yo me lo pasé muy bien con ese hombre No, se cobró de puta madre O sea, así con... Yo recuerdo que tenía Cuánto tenía en ese momento De suscriptores, Pablo ¿Cómo que no, Pablo? Bueno, poquísimo ¿Doscientos K? ¿Ciento sesenta K o así? ¿Qué va? Tenía mucho menos Yo creo que tenía... Bueno, igual sí Sí, yo creo que tenía Ciento cincuenta, ciento sesenta Sí, puede ser Vale ¿Doscientos? ¿Doscientos no creo? No, no, no Pero ciento cincuenta ¿Ciento cincuenta, sí? Sí, ciento cincuenta va a estar No, es que no estoy seguro, tío Pero a ver, una locura Porque, tío Bueno, empezamos en cincuenta Esto lo puedo decir Porque no hay ningún problema, ¿vale? Empezamos en cincuenta dólares En ese momento ¿Vale? Luego, al poco tiempo Me subió a ochocientos Y luego ya al final Me subió a novecientos Eso fue en un transcurso De tres meses como mucho, ¿sabes? O sea, 900 dólares a la semana O sea, no, 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 ojalá Al mes, ¿sabes? Es una locura, tío Sí, eso fue hace año y medio Así, mero Hace año y medio, sí Tú tenías ciento y pico Sí Y además, él me decía Pues mira, estamos generando Tantos tal Por ejemplo, él me decía Que en solo un día Que generaba conmigo Como ciento y cincuenta Doscientas compras, ¿sabes? Tanto, qué locura, tío Es que esa página Es que me vas a decir, ¿sabes? Tengo vueltas como un tonto Todo el rato Esto no da me cago la otra Pero Tú ponte ahí a A sumar, ¿vale? A hacer ahí cuentas De que diariamente Tienen doscientas ventas ¿Vale? A mínimo Un euro cada venta ¿Sabes? Pues le sacas doscientos euros Todos los días, ¿sabes? Solo con una persona La negocia, sí Le pagas novecientos Pero es que le sacas Doscientos diarios ¿No? Al culo Y además, ya no solo eso Sino que Era totalmente legal Era totalmente bueno No había ningún ¿Sabes? Luego ya metieron El sistema de la verificación De dos pasos Y ellos dijeron Que era para los hackers Pero realmente Era para las cuentas Que compraban en Eso Toma Que bueno Ojalá Ojalá volver a esa época Tú Hostia ¿Cómo he colado el C4 Por la ventana? Lo milagro no me ha dado a vos A la de cocina Dices, ¿no? Sí, sí De hecho Lo estaba dando antes Vale, yo estoy En principio, ¿vale? Lo estaba dando antes Con Pablo Y yo lo que hacía Cuando me compraba una cuenta Era Me compraba una cuenta ¿Vale? Además de estar en plan Chuchurría En plan sin más ¿Vale? Sin nada en el juego Le metía diez euros En créditos R6 De esta página Y me compraba Te digo Todos los personajes Y me sobraban, ¿eh? Me compraba todos los personajes Del juego Y aún así me sobraban Hay nadie Cocina No tienes abajo a nadie En principal Van por azules Homelo Van por azules En túnel hay una persona Sofía en azul Y en túnel una Avanzando ya En la puerta No hay verdad aquí Sí, tío Me estoy quiqueando Me estoy quiqueando Me estoy quiqueando Me estoy quiqueando Azules, azules La última vez Cocina no he visto nadie ¿O en túnel o en blu? Ah, defuso Ok De one tunnel Bueno El último azul La son blue Está en your, creo Sí, está en your Está en your Nice Está en your la última Nice Muy buena Muy buena, amigo Muy buena Voy a cinco De milagros no me ha bajado Pues esa es buena, ¿eh? Porque ya no es que lo tires bien Sino que se quede atrás para ahí Yo en una En esto de madera ¿Sabes? Arriba Me queda que ha ido perfecto O sea Qué grande Tú no llegaste a promocionarlo, ¿no? Pablo Esa La página de los cretos ¿Tú no llegaste a promocionar la página de cretos, ¿no? No, no, ojalá No te dijeron nada Mira, recuerdo que encima Pablo se enfadaba conmigo, ¿vale? Me enfadaba, claro Yo ahí no tenía un duro Porque, joder, ¿qué años yo tenía ahí? Yo tenía 12 años 12 años 12 años, sí Acababa de empezar en YouTube, creo Si no tendría ni 5.000 suscriptores No, no tendría ni 1.000, yo creo Y yo veía Ya, no tenía Sí, yo creo que tampoco Y yo veía caramelo con 100.000 créditos en la cuenta Y además, mira, me acuerdo un día Que él estaba en clase Pero yo estaba en casa y tal Grabandi y eso Y me dijo el chino, ¿vale? Como yo decía A mi amigo chino de los créditos Me dice Dame un nombre de cuenta Para que te regalen unos créditos Digo, vale Y cada vez que me regalaban créditos Eran literalmente como 30.000, 40.000, ¿sabes? En plan, muy bien Y ya como tenía tantísimos créditos En la cuenta principal Porque literalmente tenía como 150.000 o así, ¿vale? Y no van coña Eh... Eso dije a Pablo Digo, hostia, mira lo que me ha dicho Pablo Y Pablo, mira Estuvo como, yo qué sé Como 2-3 semanas Pero tú cabreada conmigo Diciendo, eh Has hecho cabrón ¿Qué te cuesta? Dame los créditos a mí No sé, no sé cuánto ¿Qué te cuesta, tío? Tío, en serio En serio no vas a hacer esto Pero así súper cabreada conmigo, ¿sabes? Pero en serio Pero en serio no vas a hacer esto Así de niñatillo, ¿sabes? Ahora, por ejemplo Sé que no lo haría En ese momento Pero así más niñatillo Ah, pero es que antes, tío Yo le decía a mi padre Méteme 50 euros o 40 euros Para comprar esto Mi padre no me dejaba, ¿sabes? Obvio Ahora se la suda Ahora como es con mi dinero Yo digo, papá Me voy a meter esto aquí Y me lo dejan, ¿sabes? Claro, ahora eres youtuber Sí, sí No, bro Es eso, tío Hostia, tú, muevo Que poco me gusta Mover el brazo por la mañana, tú Estoy... Enciende que encontrar recogido algo O sea Hay lesión y la puerta de chaqueta Vale Vale Tenemos al lesión abajo Ok, ok Vale, lo tenemos Está ahí disparando algo Lesión inshiere, ¿qué? Vale Un info, Sofía Clear Ok Me iba a tirar, pero soy el punto breacher Un breacher, ok Que tonto ese, tío Eh, sí Tiene que haber un caíz Porque este... Sí, es un caíz, ¿eh? Porque este pobre no lo encuentra Vale Muerto, 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 muerto Pariendo Una abierta No, what? El puto Maverick, tío ¿Qué ha pasado? Va, tío Se ha asustado Vale No lo niego, ¿vale? Un también Frozen garage Hay dos en garage No, pero que haces ahí en la esquina, tío ¿Te ha matado? Sí, hay uno en metal Tío, está al fondo el cabrón pillando pixel Sí, sí Joder El puto eco Digo, hay dos en garaje Pero no veo puto eco, tío No lo he hecho bien Ah Hay tres en garaje ¿Tres? Sí Tres, tío Tres en garaje Se estarán cubriendo uno abajo Mira No, no, no Sí, tal cual Mira, había uno detrás de la ventana Otro en la mitad de la... La mitad de la barandilla ¿Vale? De la... De esto Y el otro estaba justo en el principio Donde las escaleras Digo, ¿qué coño hacen, tío? Extraño Es vertida más rara, tío Hay gente más estrubida Sí, sí Mira, gente Lo normal es que haya un tío ahí, ¿vale? Pero porque... Pero porque si no, no tienes tiempo Mira cómo piquea tú Se lo ha encontrado un regalito este hombre Se lo ha encontrado Este hombre como va piqueada, ¿sabes? Sí No lo pique yo La mabía en tres Sí, sí El eco, el jagri Sí, sí Y la frost No Joder Que eso, que lo normal Que no está mal Que estén tres tíos ahí Pero está mal en el sentido Entre comillas, ¿vale? De que si hay tres tíos ahí No te da para cubrir otras posiciones, ¿sabes? Pues casi Tendría que haber alguien cubriendo Las zonas de construcción Otras zonas escaleras Otras zonas de puntos, ¿vale? Para que no entren por las ventanas, etc En fin Con tres tíos ahí, pues, te imposibilitas todo eso Nah, pero fallo nuestro para haber ido por ahí Bueno, realmente yo he ido a ver Ya está Vanita, pillas ¿Qué me pillas? Vamos a un... Ey, si vamos por túnel Vale Pues pillate con knock Venga, va Sí, sí, sí Vale, ¿tienes piñado algo? Sí, perfecto Quien ha entrado, quien ha entrado Se escucha... ¡Es narco! ¡Ah, hombre! Oye Está grabando Estamos grabando ¿Qué pasa? Estás bien culo ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí Ah, ok No te puedo decir ¿Qué sigas haciendo? No, no No digas nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Estoy acá Viendo las estrellas Escuchando Escuchando a Pedro Serrano Marica Y yo dije Hostia, tío Voy a ir a hablar Voy a ir a hablar Voy a ir a hablar Con mi tío Pedro Serrano Tiene que estar ahí Ahora mismo Narco no es un culo Pero está hasta el culo Eso sí que es cierto Sí, sí Está mareado Estoy en mi celular Ni que no me quiero parar No, está todo tranquilo Ah, en verdad Se nota ahí un poco Que suena un poco a culo ¿Qué te voy a decir? Narco ¿Te acuerdas cuando Había las páginas estas De créditos R6 Que vendían súper barato Etc? Sí, banearon Sí, no ¿A quién le quitaron La cuenta principal? Sí, hace una semana Ah, que le banearon La cuenta principal Por comprar esos créditos En esas páginas Pero hace una semana Dice Sí, le banearon La cuenta permanentemente Para siempre Y Boller y yo Tratamos de ayudarlo Para coger la cuenta Y coge El admin de Ubisoft Me dice Narco Pero un momentico Alguien lo había bañado Antes por lo mismo Le habían dado Una advertencia Esta la segunda vez Lo bañaron Y todo ¿Qué diablos? Nada, ¿alguien compra eso Ahora? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Entonces escogió Y me dijo El admin No es imposible Quitar el bares Este bares Ni que ya se lo dimos nosotros Se lo dio la parte Financiera La parte financiera De Ubisoft Fue la que baneó Semana Imagínate Es que literalmente Quedaban una advertencia Primero ¿Sabes? Te baneaban Creo que era Yo hice unos días Era en siete días Yo recuerdo A mí me banearon La cuenta una semana Y cuando me banearon A mí Dejé de promocionar La página Bueno, ¿esto se podrá contar? O... Y vale Estamos grabando Y lo hice en un vídeo ¿Qué tonto que eres, tío? Es un tonto Pero puede contar esa parte Vale, gente Habréis visto un pequeño corte Muy grande Y es porque Narco Ha dicho algo Que no tenía que decir Pese a que Estamos grabando Y dale Tú, cabrón Que escúchame Que estoy dentro del site Me estoy haciendo a todos Último al fondo, ¿vale? En la típica apertura Vale, está muerto Está muerto Narco, narco No digas nada Ya está Yo lo estoy diciendo ¿Qué pasó con esa página? En la que me estoy llevando Decir de la página Ah, no nada Es que estamos hablando de eso De que lo bonito que era En ese momento Pero claro Porque yo tenía un amigo De bueno El dueño de esta página ¿Vale? De la que De la que yo compraba Bueno, compraba Y qué promoción y tal Él me llevaba muy bien con él ¿Sabes? En plan me decía Oye, ¿quieres crédito de Caramelo? No sé qué Muchos veces decía Caramelo, ¿tienes suficientes créditos? Y decía Mira, en la principal Tengo un montón Pero en la secundaria no ¿Sabes? Al final yo tenía Todas las cuentas secundarias Todas con todo Tal cual Sí, me acuerdo Y estaba súper guay La verdad Era eso Con 50 pavos Tenías como 100.000 créditos Sí, 80.000 Cosas así Sí, sí, sí Pero tú crees Que lo cojan a uno Si lo hace con él Uno Porque con él nunca Tuvimos problemas ¿Es cierto? ¿Con esta página? ¿Con esa? Sí Es que este hombre Fue muy bueno Fue muy claro conmigo Porque en el momento Que empezó a banear Ubisoft Y tal Me dijo Oye, Caramelo Dice Vamos a romper Para que las negociaciones ¿Vale? El tema del contrato Que tenemos y tal y cual Dice Porque yo no puedo asegurarte Que no pueda O sea, que no Que pueda entregar Los créditos De forma segura a la gente Y tú también Dices Tienes una responsabilidad Con tus suscriptores Y me dijo tal cual Así En plan, tío Si llegas a otra empresa De hecho hay mil empresas así Que miran por ellos mismos Y se la pela Lo que le pase a la persona A la que está pagando Para que promocione ¿Sabes? No, pero está encima Eso mal es un man serio Sí, sí, sí Es un man Es una persona seria Sí, sí, sí Tal cual Era una persona muy buena De hecho Se sigue dedicando a esto Pero obviamente En otros juegos y tal ¿Sabes? Sí, claro, claro Pero ¿Por qué no le hablas? A ver si No, me habló hace unos Con Valorant Con Valorant No sé cuando he puesto Mucho valor No, pero Valor es imposible El tema de Riot Es imposible Que tú puedas sacar Suadiza Sí, sí, sí Ah, ok Eso sí Me imagino que sí Eso es difícil Sí, sí, no, no Riot es otro nivel Riot hace bien las cosas Y mira que es una empresa indie ¿Sabes? Es una empresa plan ¿Sabes qué quiero hacer? ¿Sabes qué quiero hacer yo? Melo Quiero vender esa cuenta Que tengo yo Que nos regalaron De acuerdo al principio Que tengo El descuento en la tienda De 30% Por developer Quiero vender esa cuenta ¿Tú crees que alguien la compre? Pues no sé Porque imagínate Tendrá el 30% En todas las En todas las En todas las En todas las tiendas Ah, pues no sé yo Sí, men Nosotros tenemos esa cuenta Tenemos esa cuenta La que Valor y yo nos dieron Tiene una puta mierda Que nos dieron Men, nos dieron en esa cuenta Y siempre tienen el 30% Y que es un juego Eso hueco A ver, qué chulo Yo no lo sabía No sé No sé ni que existía eso Sí, sí, sí Está en abajo ¿Qué hacemos arriba? Está arriba, ¿no? Ah, está en arriba Sí, sí Soy imbécil Vamos arriba Yo por ejemplo Me metí créditos ahí Y nunca me banearon En la página esta No, a mí me banearon Una vez Fue una semana Y luego ya me volvieron todo A mí me rentó O sea Compré cosas Que no podía haber comprado En la vida Y tenía de sobrísimo Si yo en ese momento Le comprarían créditos Al parcero Y me banearon Una vez a mano Me banearon para siempre Pues no lo sé También te digo Que al hombre este Que te digo yo Este no vende actualmente No, no, no Este no, te digo En plan Este es bastante legít Es bastante legal En ese sentido Si banean No vende, ¿sabes? Porque si por él fuera Se pone a vender Y de igual, ¿sabes? No, pero lo pueden demandar Y qué tal Madre mía Que se me carga la Ivana Yo antes le he pegado Un tiro incluso Vamos amigos Esto se remontamelo Tira, tira, tira ¿Báño puede ser? ¿Dónde? Báño, báño Madre mía Pablo, soy malísimo Me ha quedado adelantado Soy malísimo Son bathroom, ¿no es que hay? Tengo que ir con la cajita De chill Con mi pana narco Y diciendo cosas Que no puedes decir en directo Menos mal Que lo he cargado Me he cargado Al cermet de un flick Dios Pablo, Pablo, Pablo Pablo A chanta A chanta Te digo, tengo la mano Cansar, tío No controlo ni el recoil Ni nada Yo disparo Y venga Si se va delante Justo, perfecto ¿Cómo va? 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 Bueno, pues como siempre ¿Por qué no juegas ya? ¿Qué haces con la Switch Jugando al Pokémon Go? Soy normal No tengo un poco como Go Y no lo tengo todavía ¿Sabes qué me pasó esta semana? ¿Sabes qué fue lo que me pasó esta semana? A ver El otro día Me quedé cagando Una hora y media, men Porque me quedé jugando Super ¿En serio? Men Me quedé Me quedé cagando Me quedé sentado en la poceta Me quedé cagando, viejo Men Porque no sé Porque no me podía parar Me quedé con el Nintendo Switch, men Jugando Super Smash Bros Así que Super Smash Bros, men Una hora y media, bro La cagada más larga de mi vida Normal Me paré Me paré Y el culo me dolía Men Tienes que tener todos cocidos ¿Sabes? A ver, a mí no me pasa eso Pero hostia Yo Yo por ejemplo Sí, sí, sí Y de hecho yo me llevo el móvil Y me pongo a Instagram Porque es el único momento En el que yo veo Instagram ¿Está cual, eh? O sea, cuando estoy en el baño y tal Es que te cuento Pablo, te cuento la historia del Switch Del Switch Venga, a ver, que te cuento Ok Coge mi primo Coge mi primo y me dice Bro Este hijo de puta Switch Yo ni que ya lo uso, men No sé para qué yo tengo este Switch Y coge yo y le digo Ey, y qué Entonces, pues, vendeme el Switch, men Si no lo usas, vendemelo Y me dice Parce, yo no sé Yo quiero comprar un speaker en Amazon, parce Si me lo compra Si me lo compra Lo ve el Switch Y yo ¿Te cuento el speaker? Un speaker Un puto speaker Como esos de Bluetooth Para el celular Ah, unos auriculares ¿Sabes cuánto me costó el speaker? ¿Sabes cuánto me costó el speaker? Pues 20 euros Mucho, ¿no? 120 dólares Y el man me dio el Switch Y me dio 10 juegos A ver, que son 120 pagos ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale? 300, más juegos Y no sé qué Ven, cartero Tengo Mira, tengo Mira, me dio el Switch Eso viene con la cosita de la consola Viene con el adaptador del control Para tener dos controles ¿Cierto? Sí Viene con 10 juegos Mira, tengo FIFA 20 Tengo Super Smash Bros Nintendo Odyssey Mario Odyssey Mario Tennis Super Smash Bros Tengo Zelda Gente, un montón de juegos Hay unos que ni he jugado Normal 120 dólares Si, no, está perfecto Se lo robé, ¿no? Se lo robé, Melo, ¿no? La verdad que sí El troco me han tragado Espérate, a ver si tira No, no Entonces, coge y me dice Pablo ¿Sabes qué me dice? ¿Sabes qué me dice? Rompe, rompe, Pablo Rompe, Pablo Rompe, rompe inhibidor Tiene que caer No ¿Cómo me ha matado? La he liado, tío A 5 de vida, tío La he liado Luego hemos entrado, tío La he liado, tío Tienes Aleco en garaje A 5 de vida ¿Cómo no le he matado? ¡Eres un puto fraguer! Ya lo sé, tío Es que tenía la skill ahí Fácil, tío Y esto ahí se ha roto Ah, fíjate ¿Cómo puede estar hecho el electrificado? ¿Cómo está esto? No se puede, fíjate O sea, no está Vale, el eco Vale, el eco está en garaje Tío, ¿cómo puede estar eso el electrificado Si es puto madera, tío? Como entrar, puedes entrar Sí, no No, me ha quedado ahí los pelos, tú, el culo Me ha quedado todo electrificado, ¿sabes? Nah, no puedo entrar, tío Vale, vamos a ir para el otro sitio Escúchame Ve por metal No está conectado Tiene salir con garaje Y al otro en dinero No está conectado Sube, sube Sube, sube Sube, sube Mira, me va a durar más el estuneo que nada, tú Me cago en mi... La he liado yo, la he liado yo La he liado yo Joder ¿Cómo ha durado tanto el estuneo, tío? No sé Ahora sí quitaron Antes, ¿no? Los barchearon eso, ¿no? Sí, porque no hace falta que te quedes quieto Ah, hostia Grande, Pablete Pensando en los breaches Tú, ya hay puta media hora Pues mira, paso Yo todo el día cogiendo los breaches para nada Vale, el narco ahora se está haciendo un... A saber qué El narco, mira Empieza a decir Porque mira No vas a decir obviamente lo que ha dicho ¿Vale? Que hemos tenido que cortarlo Pero se puede decir una cosa Que no sabe absolutamente nadie ¿Vale? Y luego le dice Dice No, es que no No quiere que... Dice No quiere que nadie lo sepa Es el plan Cabrón, digo Madre mía Estamos grabando, ¿sabes? En plan, digo Hostia Ey, Pablo, Pablo, Pablo ¿Quieres saber lo peor de la historia del Switch? A ver ¿Qué ha pasado? A ver Coge mi primo Coge mi primo a los últimos Que ya hicimos el negocio, ¿cierto? Sí Coge y me dice Uy, no sé, primo Yo siento como que estoy perdiendo este negocio, men Yo coge y le digo Primo, papi El Switch va a caer en familia Si lo quiero jugar Si lo voy a venir a mi casa, padre Fuerte Vaya estafada de pegar primo, ¿sabes? Pues si es verdad Si es verdad El primo le dijo Cómprame esos auriculares No sé qué No es cuanto Claro Cómprame unos speakers Cómprame unos... Eso Un... Un... Un auriculares de Bluetooth Vaya Bluetooth speakers Si, pero cuando vas por la calle Para... Yo eso lo tenía Cuando jugaba la Play 2 Creo que era No sé, pero yo creo que está buenísimo Te lo digo así, bro Lo amo A ver, para hacerse una partida así Todo eso está... Si, no Hasta me voy... Hasta me voy... Me parezco un nerdo Porque me paro la línea del banco A jugar switch como un nerdo, bro No, pero es normal Actualmente Está bastante bueno Sabes que estás pensando El otro día viejo Yo no podré conectar Los airpods En el switch Claro Si, supongo No sé Yo no he visto ¿La switch esa? No sé No sé No lo sé No lo sé No lo sé Eso es nuevo, hermano Eso tiene que tener Bluetooth Ya te lo digo yo Si, eso está conectado por el Bluetooth Lo que pasa es que no sé cómo funcionan exactamente Los airpods Vaya Nada Nada más seguir grabando Escucha Estamos contra 3 ¿Esto lo hacía antes o...? No, no Esto es la anterior ronda No Yo en la anterior ronda Me he cargado 3 Lo mejor es el video de Caramelos Es cuando yo llego al video Sí, sí Claro Obvio Sí, sí Y cuando se para contra Es que me ha encantado Porque dice luego No, no Si no quiere que nada Claro En el plan Digo, cabrón Si sabes que lo estoy grabando ¿Sabes? Tío, yo que soy un normal ¿Qué es, tío? Es un puto retrasado Claro Es que Esa historia que me ha contado Yo no la sabía Digo, hostia Digo, no sabía que lo habían baneado ¿Sabes? Que ha pasado eso En el plan Y justo cuando le iba a decir Digo, oye Pero hay que lo sepa O sea Él Se ha dicho a alguien Y dice No, no Él no cree que lo sepa Y entonces Cabrón Entonces para que lo dices En un video Donde estamos grabando ¿Sabes? A ver que no pare Le va a preguntar En este momento A ver si le importa No, claro No, no Yo lo voy a cortarlo Te preocupé Yo voy a cortarlo Vale ¿Han abierto construcción? Sí Vamos a quedarnos por aquí Pues nada Estamos aquí rateando Contra 3 Pero bueno Hay que ganar esto Y pues Pues eso es la verdad Es verdad Si es un 3 ¿Qué? ¿Qué? Caliente 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 Pasé que hoy me lo he calentado mucho Y de hecho he tenido que esperar como 20 minutos Hasta para tomármelo ¿Y qué? ¿Metes el pancito adentro? No Prendo una hoguera Y así ¿Vale? O sea Hago una hoguera Pongo el vaso ¿Vale? Y así lo caliento Pues ya estaría muy bien Hombre Muy bien Que fácil este juego ¿Por qué? ¿Por qué son 3 personas? Se han ido No sé Han temido nuestro ataque antes Sí Sí Vamos El mejor ataque del mundo Sí Sí Cuatro bajitos Yo cuando vuelvo a los directos Voy a empezar a hacer directos Pero voy a comprar cheats Voy a comprar cheats Yo me he dicho Que voy a hacer directos Ya hace dos meses Vamos Este año Lo dijo Vamos Voy a comprar cheats Voy a comprar cheats Voy a comprar cheats Ah Que vas a comprar cheats Es verdad Es que te haces famoso Me darás luego fama, ¿no? Con tus medio millón de visitas Que tendrás en el eso, ¿no? Uy, pero Guau Mira, es que ¿Sabes qué pasa, gente? No vamos a decir nombres y tal Porque paso de dar créditos a alguien Pero el tío este al que pillaron Digámosle Le podemos decir un nombre Le podemos poner un apodo El culo Un normal El culo El culo No, vamos a decir el culo El culo Así se llama Así se llama, el culo Sí ¿Os acordáis del culo? ¿Vale? Pues ese mismo día Tú por las redes O estáis diciendo Que lo sentía mucho Que perdón Que perdón Por haber hecho esto A la comunidad Incluso él hizo El save cheese En plan de salvar a R6 ¿Vale? Tc En plan, hostia tío Se ve a ti arrepentido Vamos, a la hora Yo estaba diciendo Madre mía, soy famoso Está otra comunidad Hablando de mí Si es que no vea Tal cual, en plan Que este tío es tonto De hecho, le dijo a Narco ¿Vale? Para que veáis como es de tonto El chaval, ¿vale? El señor culo ¿Vale? Para que veáis como es de tonto Que, bueno Para la gente que no lo sepa Es este hacker Que racionamos O que los pusimos Hace unos días ¿Vale? Eso de Pillan un hacker en directo ¿Vale? Por si queréis ir al vídeo Total Que el tío está diciendo Narco ¿Dónde vas con esos 60 likes? Que no eres famoso como yo Cosas de ese estilo En plan Este tío es tonto A mí me habló por privado Diciéndome que Que estaba cayendo mucho hate Que había gente Diciéndole no sé qué Y luego en plan Tío, es que vas de puto flipado Tal cual O sea No he visto personas Tan random No van coña No he visto personas Tan random En la vida Que yo pensaba Que era de coña Lo que estaba haciendo Pero no, no Que lo hacía en serio El tío ¿Qué hacen aquí dos tíos? No, le he pegado Le he pegado No, a mí no, a mí no Lo ha matado a este No, yo Vale, vale Hay dos perchoas ahí ¿Sabes que no están ahí? No, mero Esos los de antes, ¿no? Pero que están en gimnasio Y todo eso, ¿eh? Y habían dos perchoas ahí No sé si hay sentido Hay solo uno en punto ¿O han hecho el side, guys? No, también se ha venido el bandi, ¿eh? Se ha metido el bandi No sé, me pareció súper extraño La actitud del muchacho este Porque al principio decía Que estaba súper arrepentido Que lo sentía mucho Que ojalá algún día Volver a... Ah, que están en otro lado Que ojalá algún día Volver a conseguir el respeto A la comunidad Pero literalmente Ahora estaba diciendo Madre mía, soy famoso Me han hecho un clip Que tiene... Bueno, un clip Me han hecho un vídeo Que tampoco era un vídeo Sí, pero dice Que tiene medio millón de visitas Dice, guau, tío Es que soy famoso En plan, es que soy súper conocido En plan, este tío es tonto, tío O sea, no me cuento ¿Quieres que le diga la verdad? ¿Quieres que le diga la verdad? Dime No, hay ni una cosa Listo Yo voy Iba a seguir El man se tocó con los mensajes, ¿cierto? Y yo iba a seguir hablando Pero paré ¿Sabes por qué paré? ¿Sabes por qué paré? Porque yo llegué... Y te estoy hablando muy en serio Listo Llegué a la conclusión en mi cabeza Que yo dije, huevón Te lo juro Lo dije así Porque incluso estaba Estaba con mi novia Y cogíle y le digo Ey, mona Yo creo que este pelado Él tiene un problema En serio, psicológico Sí, yo creo que también Y yo le dije ¿Sabes qué, mona? Yo ni iba a seguir hablando No le voy a decir nada Porque qué tal que este pelado Le dé una locura o algo Y que se haga algo Que se trate de hacer No sé, marica Que se trate de suicidarlo Cualquier cosa loca, viejo Y va a decir Oh, no Que todo el mundo me hizo bullying Sí, sí, tal cual, ¿eh? Porque ese tiene en la cabeza Se ve que es una persona Que tiene un problema psicológico, bro Sí, sí, no, no Tiene la cabeza en otro lado No van coñas, tiene Y te lo juro que no quiero molestarlo Porque no sé en qué estado mental Está en ese momento Sí, dame un señorito, Pablo Eh, narco Sí, es uno Sí, eso es Lo matas, lo matas, lo matas Rápido Ah, ahora te estás metido En la esquina, aquí no Salió Una puta trampa, ti No va a ser por ninguno, ¿verdad? Pues salió ¿Qué vas a ver? Te sale, te sale Buena, Melo Me cago en la hostia Sí Buenas partitas, chavales Nada, lo he dicho Yo creo que muchachos Tienen algún tipo de problema Y no es coña No es plan para Para criticar Sino yo creo que es cierto Porque no he visto ese comportamiento En la vida Eso de que te sientas tan arrepentido Y literalmente a los 10 minutos Estás diciendo Hostia, soy famoso O sea, estoy hackeando el juego Y de hecho dice Estoy hackeando de nuevo O sea, y no me pasa nada Es muy ridículo Pero bueno, mi gente, espero que os haya gustado Y se contradicen Y se contradicen En todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!